Hola a todos, soy Teja y venido de nuevo al canal y a Seven Days to Die, War of the Walkers. Toma ahí el cambio de iluminación maravilloso, sí señor, me encanta. Bueno, en la tercera se han cargado un idiota que había aquí en un... ...en un baño, aquí en medio de la carretera. Y ahora os cuento un poquito lo que hemos hecho durante la noche, ¿vale? Hemos hecho un pequeño... ...para scrapear todo, llevamos la llave buena, sí. Hemos hecho un pequeño cambio de planes, nada más allá de lo que... ¿Eh? ¿Maratón? O una señora perdida. Bueno, pues vengo a otra maratón como la del otro día, para flipar. Eso no nos ha quedado yo. Bueno, pues lo que iba contando ahora, ¿vale? A ver, embaraje sellado. Vamos a ver qué hay aquí. Esto está básicamente por esta cajita. Pues lo que hemos hecho, ahora lo voy a mostrar un poquito por encima. Ah, una armadura de hierro que se vende por... Ah, por algo de pasta. Vente conmigo. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido mover nuestro... Hemos visitado a los dos vendedores. Les hemos devuelto la misión. ¿Vale? Al que está aquí y al que está aquí, los hemos marcado, por supuesto. Hemos marcado el otro vendedor que habíamos encontrado aquí. De camino a este vendedor de arriba, hemos encontrado otro aquí abajo. Que le hemos pidido una misión, porque no nos daba tiempo de llegar a este a... Bueno, a la hora. Se nos hacía muy tarde. Entonces hemos plantado el saco. ¿Vale? Lo hemos plantado aquí. Allí hemos dejado... Los otros vendedores hemos dejado cajitas con mierdas. Y aquí hemos plantado el saco para... Bueno, pues para... Para actuar con este vendedor. Es que no tengo ganas de comerme el calor del desierto todo el tiempo. Que además está muy lejos de todo. Y ese vendedor está al lado de la ciudad. Así que... Ya está, tío. ¿Para qué darles más vueltas? Cogemos ese vendedor y listo. A ver, tenemos una misión... De ir a buscar un paquete de esos. Era una casita por aquí al lado. Entre una cosa y otra... Se nos está haciendo un poco tarde. Pero bueno. Estas son patatas, ¿verdad? ¿Patatas? Ah, no. ¿Blackberry? ¿En serio? A ver, que te den. Así te digo. A ver, que tenemos por aquí. ¿Esto es un shotgun misaya? Si es un shotgun misaya, tenemos ahí arma gratis por un tubo. Hostia, eso parecen casetas de perro. Bueno, ahí mejor no entrar. Vamos a hacer la misión, que tiene que ser una casa de estas. No muy lejos. Hacemos la misión. Sacamos algo de pasta. Tenemos ya... Tenemos ya 9.500 pavos. La moto son 12.000, si mal no recuerdo. La minimoto. Wow, mola este edificio. ¿Y la pirámide qué? Ah, es aquí. Un crackabook. Hostia, qué guapo. Bloqueado. Una puta pirámide. Pero si esto está bloqueado, cualquiera lo abre, ¿sabes? No tienes clarinete, dice. Hostia, podemos saquear un crackabook dos veces. Pues... Ni me lo pienso, vamos. Pero esta misión es tier 1. Ah, no, tier 2, se busca. Ah, vale, 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 vale. Tier 2. Vale, no he dicho nada. Que el tier 1 ya lo hemos completado. Entonces nos han dado una misión de tier 2. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Venga, ahí seguimos un bocadillo para que van a entrar. ¡Eh! ¿Doble capa de madera? Joder, cuántas estanterías, tío. Joder, cuántas estanterías. ¡Venga, campeón! Vale, un idiota menos. No me lloverá en zombies, ¿no? Si yo pienso en zombies ahora, estoy jodido. Quisiera que se busca, pero si yo puedo saquear una librería dos veces. Ni lo dudo, vamos. Y corre. ¿Pero por qué corre usted, señora? ¡Ay! Eso estará lleno de gañanes. Por cierto, no tenemos nada de comer, ¿eh? Una funeraria por allí. Joder, si hubiese por aquí una máquina expendedora o algo, para pillar algo de comida. ¡Ay! En fin, ya sabéis, ¿no? Objetivo, reunir a pasta suficiente para pillaros una moto. Y luego ya no nos preocupamos de dónde nos plantamos y demás. ¡Gracias! Una jirafa. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿En serio? Ahora menos mal. Joder, qué hostias ha pegado la señora. ¡Ah! ¡A que corre! ¡Mierda! Y bueno, nos quedamos atascados, pues... ¡Oh! ¿Me devuelven mis pirotes, por favor? ¡Gracias! A ver, ¿quién más hay por aquí? ¡Vale! ¡No le des! ¡Tú no le des! ¡Total! ¡No le des! ¿Por qué haces estas mierdas, tío? ¡El juego a veces! ¡Dame pasta! ¡Dame pasta! ¡Dame pasta! Pasta, 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 pasta! Pasta, pasta, pasta ¿Rompen la puerta ellos? Bien Ya rompen ellos, ya no tengo que romperla yo Eso está muy bien Mira, las misioneras ya las tengo Pero me las leo igual, que me da un poquito de experiencia Mientras vamos saqueando Ellos que abran ahí su bola Bolsito Bueno, con cositas ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Venga, ánimo Yo te ayudo, no te preocupes Bien, otro nivel subido Me gusta, estas zonas así amplias Que te pueden mover y demás Y los puedes ver venir Están muy bien Con estas cajitas de Crackabook Yo me pongo muy contento con esto Vamos, repárala Embalaje sellado Abre un libro Toma ahí Papel Por cierto Más que nada Más que nada Por si se le ocurre algún listillo colarse Que ya nos conocemos Lo dejamos ahí preparado Y nosotros Aquí a lo nuestro Vamos a pillar Libros Recetillas Venga Dame recetas buenas Otra recetilla que no tenemos Todo esto está Genial Bien, bien Más recetillas Ah, pues mira Esto es el La receta del café del minero La receta del café del minero Fascinante Se te da un bufo al minar ¿Verdad? Sí, ¿no? Creo Eso que escucho por ahí No me gusta nada Parece una horda De esas súper locas Ya te digo Joder Al juego se le va la olla A veces Y monta hordas De estas así Súper locas Joder Qué cantidad de zombies Tío Te los podías cargar Por lo menos Hombre Ya que los tiras Este es el feo Joder Vaya tirón Vaya pegazo de tirón Mierda Mal momento para recargar Si disparo los dos cartuchos de golpe Se le va la olla muchísimo Al juego Pero muchísimo Pero muchísimo Corretilla ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Bien Ya se ha quedado sin munición Mierda Y están rompiendo Estos los que están dentro A ver qué están ahí Como se agranda Y hay alguno chungo Cagada Hay que pillar la torretilla Y recargarla No es mal Que no hemos empezado La misión Si no Me tengo que hacer Un lío Pero Importante No es que no sorprende a nadie Por detrás Esto ya casi lo tenemos ¿Eh? Es que tiene pinta Que va a salir un poli O va a salir algo Muy chungo Esto tiene muy mala pinta O sea Podríamos hacer el Gracias Digo, me subo aquí arriba Pero claro Si empezamos a hacer Mierda De este tipo Es que eran zombies ¿No? Por descontado Hay que jajar de comida Hay que jajar de comida ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Y sin recargar! ¡Joder! ¡Ya la están liando aquí! ¡No vale la que está liando a los zombies! Yo no creo que sea buena idea... ...que los zombies de la... ...de la pirámide salgan. Llamarme raro... ...pero me da a mí que... ...eso va a ser jodido. Si esos zombies salen... ...había pinta de que hubiese un poli. ...y un poli ahora mismo... ...no es algo por lo que quiera encontrarme precisamente. Poli, ferales y demás... ...jejeje... ...está complicando la cosa mucho más de lo que esperaba. Yo confiaba que esto era un... ...llegar y triunfar... ...y resulta que... ...nada. Estos no están destrozando el edificio. Los locos estos, eh. Pero destrozándolo... ...seriamente. A ver, torretilla. Vamos recarga. Vamos a ver qué nos encontramos aquí abajo. ...buña de zombies. ...buña de zombies. ...no digo que lo que me preocupa realmente... ...solo de ahí dentro. Estos al fin y al cabo son zombies normales. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! Bien, otro nivel más. Me siguen pegando. Yo estoy muy cagado con lo que puede salir de ahí. Pero habrá que enfrentarlo. Lo que no podemos hacer es meternos a la aventura. Hay algo más de comida ahí. Qué miedo, tío. Llamarme raro, pero yo estoy muy cagado con eso. Con lo que pueda salir de ahí. Tengo que hacer un martillo eso de mejorar. Esto. Que sé que no voy a durar nada, ¿no? Uy, cuidado. Voy a ir a quedar la mitad de la vida, ¿eh? Por eso. De todas formas, me infunde mucho respeto, la verdad. ¿No es la que estamos liando? A ver, hasta aquí hay algo que en principio debía de ser realmente sencillo. Pero entre esa horda gigante. Y demás, se ha liado esto. Mucho mal de la cuenta. Esto es muy cagado. No lo voy a negar. Muy cagado. Oye, he pillado comida arriba, ¿verdad? Sí. Es como un poco, tío. Antes de que la cosa se complique más de la cuenta, joder. Hay más zombies aquí. ¿Qué? Yo escucho como rompen paredes y eso me da bastante, bastante, bastante miedo. ¿Cómo es el tigrón que acaba de pegar ahora? Escucho romper paredes, ¿eh? Paredes, pero de hormigón. O de piedra. O de piedra. O de piedra. Estoy muy cagado, tío. Estoy muy cagado. A ver, hay que comer algo. Hay que comer algo ya. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto me lo cargo. Esto fuera. Esto me lo cargo. Esto fuera. Y como un poquitín. Y como un poquitín, anda, campeón. Estamos de comida en la mierda. Bueno, a ver si podemos acabar de saquear esto. ¿Sería posible o qué? ¿O qué? Nos estamos pasando realmente mal. ¿Eh? ¿Eh? Pues acaso, algo de tiempo ganamos con eso. No mucho, pero algo ganamos. Papel. Bueno, está todo saqueado, ¿no? Vale. A ver si podemos pillar todas las librerías estas. No voy a parar ni a mirar lo que es cada cosa. Porque si no, al final, vas a dedicar a la broma. ¿En serio te has hecho daño con esto? Cayendo la trampilla esta. Increíble. Ay, quedaba por aquí alguna señora. Vale, parece que esto es rápido. Pero si pillamos aquí todo lo que hay. Son trampas de animales. Para arrapar conejos y eso. Espérate, tío. Aprende a la joder. Eh, está petado esto. ¿Qué? Ahora sí que aparece esto. Y cuando lo abres en el menú normal del inventario, no. Qué raro, de verdad. Muy, muy raro. Bueno, muchas recetas, ¿eh? Pues no, con la calma ya puedo ir mirando lo que... No parece comida. Más recetillas. Más recetillas. Esto es un lojazo, tío. A ver, se lo pueden quedar. Paso. Uh, el crucifle, tío. El crucifle. Ese a veces cuesta que te salga a la vida. Es que he seguido relativamente rápido. Tiene que dar más latón. Knight Stalker. Joder. La cantidad de libros que estamos pillando, tío. Y lo sorprendente es que no salen muchos repetidos. Que es una cosa que suele ser bastante habitual. Mira, ahora ya empiezan a salir repetidos. ¿Pas qué hablaré? No se hagan repetidos, ¿no? Mira. Bandolera. Estupendo. Muy bien. Otra que tampoco tenía. O de puente de receta. Nos vamos aquí bien servidos. Y ahora los ha quedado otra vez. Joder. Misiones. Las misiones también le daremos un vistacillo. Mientras esos se queden ahí. Que es importante. Porque tienen pinta de que lo que salga de ahí no va a salir nada bueno. Martillo de... ¡Oh! ¡Es el lejamel de Tunsteno! Una maza de Tunsteno, tío. Eso tiene que ser... Si la de hierro ya pega una barbaridad. La de acero... Ni te cuento. La de Tunsteno tiene que ser ya... Vamos. Vamos. Es como que alguien se ha muerto, ¿eh? No preguntéis. Vamos a activar la misión. Vamos. Y a ver como hago la cosa. Señor. He pegado dos hostias al bloque de atrás. Y él ni se ha inmutado, ¿eh? Atravesándole completamente. Es pa' flipar. Así de una. Así tenía que ser siempre, joder. A ver el idiota ese. Tentó a la oreja. Sí. Rompe... Rompe las estanterías. Que es lo que... Lo que necesitamos, precisamente. Ah, que ya se ha encontrado uno. Joder. Digo, pues se parece a algún listo. Pero ya me ha encontrado él directamente. La torre tía ha encontrado listillo rápido. No hay ningún listo por aquí. Algunos hay, ¿eh? ¿Estás solito, tú? Pues a cascarla. Pues otro mogollón de libros que vamos a pillar aquí por la cara. Pero mogollón. Sí, señor. Tengo la base de pillar el cacharro ese, ¿eh? Es lo que me voy a buscar, básicamente. Lo que hay que llevarle al de... Al vendedor. Son las tres de la tarde. Hay tiempo de sobra, tío. Venga, vamos a abrir todo esto. A ver qué se ve aquí. Nos vamos a ir muy, muy sobrados de recetas, ¿eh? Muy, muy sobrados. Por ahí no podemos quejarlo. Hemos pillado un mogollón. Tres, todas las estanterías. Y de pasta no andaremos tampoco nada mal. Yo no sé si con esta misión que hacemos ya tendremos suficiente. De todas formas tiene que salir, ¿eh? Aunque... Otro más de pistola. Vamos rápido porque si no... Aquí nos dan las uvas, tío. Venga, más recetillas. Yo encantado, ¿eh? De todas las que me salgan. Falta en la colección. De coña. Mira, repetía. Va, llévatelo porque lo puedes destaquear. Si no, paso. Otra más. Venga, pues... Todo esto... Uf, y siguen dando recetas que nos faltan, tío. Bueno, no todas. No todas. Más recetillas, sí señor. O sea, este ritmo no tardaremos en empezar a completar colecciones, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale. Vale. Espérate, pierdo del fondo primero. Y empiezan a salir repetidas. De una forma un poquito... Un tanto más casual, o sea, más casual, más... Más habitual. Siguen saliendo, por eso, algunas que no tenemos, ¿eh? Otras repetidas. Misiones. Más munición. Estupendo. Más munición siempre está bien. Uy, el de la pata... El de la escayola potente. Sí señor. Ese te cura mucho más rápido la escayola. Te rompe la pata. Mira, ya. Repetíos. Nada. Nada. Otro que nos falta. Repetidos. Y hay que acordarse de pillar el maletín antes de irnos. Mira. Mira que bien. Estanterías llenas, tío. Qué bueno. Cómo me gusta esto. No. Es que esto de llegar y encontrarte las estanterías vacías en un sitio da mucho palo. Que te encuentres alguna, puede ser. Pero que la inmensa mayoría estén vacías. Es un palo tremendo. Uh, triple almacenamiento. Qué grande. Bueno, pues estos son los últimos ya, eh. ¿Qué más que nos tenemos por aquí? Más plomo, dice. ¿Será cabrón? ¿Qué hacíamos con los blueprints esos, tío? Que no me acuerdo bien. Vale, a ver. ¿Dónde está la cosa esta? ¿Por aquí, para arriba? ¿Más arriba? Ah, y míralo dónde está. Vale, pues ya podemos devolver la misión. Espero una pateada seria. Pero hay que salir ya, porque si no, se nos va a hacer tarde. Y no es plan. Eso para otro día. Así te digo. Esto bien me lo llevo. Vale. El de la misión esta para allá lleva un más seis. ¿Por qué lleva un más seis, tío? Venga, tiramos todas las misiones estas. Y así liberamos espacio. Y así liberamos espacio. Y esto de aquí afuera. Y a correr. A ver, mapa. Venga, pues nos vemos en el vendedor. A ver qué nos da. Y a ver qué podemos... Los coches dan buen loot, tío. Y es que... Dejarlo... Dejarlo pasar a mí me duele. Esto no lo quiero. De hecho, nada. Pues eso. Joder, qué tirones. Nos vemos ahí en el vendedor. A ver si dan... Si nos dan algo... Que valga la pena. Un buen puñado de pasta. Si tiene la moto. Y eso ahí canta un poquito, ¿no? Ese camión. Está como... Los vehículos del mod están como incrustados en el suelo, tío. Incrustados, eh. Todos. Es curioso. ¿Esto qué es? Parte del mazo de acero. Por supuesto. Mira, otro sitio de esos. Tienen una nueva base de bandidos. A saber. Bueno, pues nada. Vamos por el vendedor y nos vemos por allí a ver cómo... A ver cómo nos va. Bueno, pues ya estamos aquí. Este es el vendedor que descubrimos yendo hacia la ciudad esa del norte. La del hospital. Levantamos aquí otro... Tratos Joel. A las 7 de la tarde. Hola. Un mazo de oro de nivel 2 o botas de cuero de nivel 2. Un mazo ya tengo. Las botas. Qué remedio. A ver. Puedo ver tu inventario. Tenemos 10.000 pavos. Dime que tienes una moto. Para mí. Manillar de minimoto. Yo quiero una minimoto entera, tío. No te hagas el gañán que sé que la vendes. Sé que a veces la vendes. No siempre, pero... Dame una visión. Eso sí. Trabajito de suministros enterrados. Busque limpio, busque limpio. Suministros enterrados. Esta misma. Había 200 metros de aquí. Sí, pero eso será para hacer la mañana, no ahora. Ahora nos vamos a ver el que tenemos al lado de casa. Bueno, al lado de casa. Si no, tenemos mi casa. Somos unos tiesos. Ya veis que está muy cerca. Ya veis que está muy, muy cerca. A ver. Ya recupero un poco. El otro debería... El otro debería... Bueno, ahora porque está la nieblecilla esta del bosque quemado. Bueno, si no debería haberse por ahí ya. Está muy, muy cerca uno del otro. Vale, es eso de ahí. Es ese edificio. Una carrerita y ya estamos en un momento. Y el loot del hospital también habría que pillarlo. Que el hospital tiene muy buen loot. Y si se pide cualquier alfa-27, nos hinchamos. No sé cuántas veces llegué a pillarlo en el alfa-17, el loot del hospital. Pero un montón de veces. Vale. Hemos montado... Hemos puesto la cama, el saco de dormir y eso. Y la caja al lado del cacharro ese. Por aquí mismo va. ¡Hola amigo! ¿Cómo estamos? ¡Hola amigo! Déjame ver tu inventario. Dime que tienes una moto para mí. ¡Va! ¡Masito nice! A mí me hace feliz una bicicleta, tío. Pero yo una bicicleta no quiero. Quiero una moto. Una bicicleta, dices. ¿Será cabrón? Que no quiero bicicleta, tío. Pues moto dice que no tiene. ¡Joder! Pues nada, tocará patear. La bicicleta no... No es que me tire mucho, la verdad. A ver si le podemos robar, ya que estamos. Tenemos un buen palo. Y ya haremos una misión para hacer durante la noche. Con calma. Aunque bueno, depende de cómo nos vaya la cosa. Hijo, la podemos hacer igual, ¿no? Que ya sabemos que la cosa después se lía. Y lo que parecía sencillo... Empieza a complicar. Tontamente. ¡Joder! Quedaré sin ganzúas. Que muchas no tengo. ¿En serio, tío? Hombre, menos mal. ¿Vale? Pues más munición y eso. Pues... Y hasta soltar cosas... Espera, no hemos pillado una misión. He dicho que vamos a pillar una misión. Pero no la hemos pillado. Así no es plan. A ver. Dame un trabajo. Sumistros enterrados también cerquita. Elimina. Busca a 367 metros. Mira, otra recetilla más Vale, ¿tu misión dónde está? ¿Para allá? Primero vamos a soltar costillas porque vamos muy cargados y así no me gusta ir Vale, pues aquí tenemos nuestro nuevo centro de operaciones Bueno, un nuevo centro de operaciones Una caja aquí en medio de la mierda Vamos a dejar todo esto Si todo esto fuera un tramo ni una pistola Fuera 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 Dejaremos todas las cosillas estas que ahora mismo no le vamos a dar uso Eso lo convertiremos en Eh, tío, hay que hacerse kit de reparación por un tubo Esto me lo dejo, esto lo dejo Esto era para vender también, tío Bueno En otro momento lo vendemos Y esto, y esto Y ya no me queda espacio para nada más De color así verde Estamos a día 5, ¿eh? No te flipes No te flipes Cajita Podrían se haber pillado algo de comer en las máquinas pendedoras Pero bueno Ahora ya es tarde Esto lo vamos a dejar Sí Y nos vamos a preparar Espérate, hay que dejar también Espera ¿Qué ha pasado? Bueno No me entero muy bien de qué ha pasado, pero es igual Fuera Esto fuera también Le damos miel Esto es té Fuera el té Y en principio Al principio Al principio ya estaría Nos va a caer la noche Tenemos que hacer esto para alguna misión Cambio al cielo A ver, tenemos que hacer esto para alguna misión, ¿no? ¿Qué pasa? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No se ve nada, ¿eh? Parece que han encendido las luces Bueno, pues nos vamos a quedar por aquí A ver si hacemos alguna misión de la cámara Estoy planteando en hacer una minibase así Minibase precisamente para poder mirar Las cosas que tiene el mod y por dónde continuar Porque no paramos de salir a día y noche Y quizá alguna noche Darnos un pequeño respiro Porque estar así en medio de la... O sea, con la opción de que nos puedan Atacar desde cualquier parte A mí por lo menos no me tiene tranquilo Por eso dejamos las cosas y salimos corriendo Pero quizá no sea una mala idea Hacernos una pequeña base Provisional Pequeña base provisional, ¿eh? Muy importante eso Ya que empecemos a hacernos la nuestra definitiva Bueno Pues con esa divagación profunda os dejo Y nada Como decimos siempre Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Música 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 Gracias por ver el video.